¿Con qué autoridad haces esto? Esta pregunta que le hacen a Cristo, pues los fariseos, los esquivas, es una pregunta que en definitiva iba con mala intención. No querían reconocer la autoridad de Cristo. Y sobre todo, si Cristo hubiera querido contestar, pero bueno, ahí se sale como, bueno, decime vosotros si Juan Bautista tenéis autoridad, todos sabemos que la autoridad de Cristo nace de dos fuentes. Una, del amor. Solo quien ama tiene derecho a decir a otras personas cosas para ayudarle, cosas para, bueno, pues que le puedan hacer el bien. Porque si no dices cosas para su bien, es que las está diciendo para el tuyo, es decir, que puedes utilizar a los demás. Y por tanto, es el amor el que da autoridad a Cristo. En segundo lugar, es la verdad. Porque Cristo no cuenta cuentos chinos, Cristo no cuenta historias, Cristo no se hace el importante, el entendido, el inteligente, sino que Cristo cuenta la verdad más importante, que es la verdad del origen de la vida humana, del destino de la vida humana, del significado del sufrimiento en la vida humana, de que somos amados del Padre, de que somos hijos predirectos, de una serie de verdades que no están en los libros de ciencias, ni en los libros de literatura, pero que están realmente en ese libro que es la conciencia humana, que tiene sed de respuestas a ciertas preguntas que son esenciales. Y claro, ¿cuál es la autoridad a Cristo? Primero, que todo lo que nos dice, nos lo dice para nuestro bien. Hay gente que nos puede dar cosas buenas, sí, pero a lo mejor porque las quiere vender, las quiere colocar, o quiere a lo mejor sacar un partido dándonos una serie de cosas buenas. Pero una madre, un padre, cuando dice algo a un hijo, siempre es para su bien. Por supuesto que sí. Y piensa, ¿quién me quiere bien? ¿Quién me quiere de verdad? Fíjate de esas personas que cuando te dicen algo, aunque te escueza o te moleste, te lo dicen por tu bien. Pero sobre todo, y lo más importante, vive en la verdad. No te dejes engatusar. A veces hace más daño un halago que una crítica. Porque el que te halaga a lo mejor, quiere sacar algo de ti. Tu favor, tu benevolencia, pero el que te critica a lo mejor te está diciendo una cosa, bueno, si la crítica es verdadera, si es verdadera la crítica, que te va a hacer mucho bien. Hay gente que a lo mejor que critica por herir. Bueno, pues las críticas de gente malintencionada no hay que escucharlas. Pero cuando alguien te dice la verdad, que nadie se atreve a decirte, y que a lo mejor ha cogido ese valor para, por cariño a ti, no te facies con ella. Por eso, claro, Cristo tenía una grandísima autoridad. La tenía y la sigue teniendo. Porque las palabras de Cristo son palabras de vida eterna. Son palabras que nos llenan de vida. Él no gana nada con nosotros. Todo lo que hizo y todo lo que dijo es solo por nuestro bien. Y por tanto, ¿con qué autoridad habla la iglesia? Pues no habla con la autoridad propia. ¿Con qué autoridad hablan los sacerdotes cuando hablamos de las cosas de Dios? Pues tampoco tenemos autoridad propia. Y siempre con la autoridad de Cristo esa es la autoridad de alguien que ha dado la vida por nosotros y por tanto que nos lo ha demostrado y que siempre ha vivido la verdad.